¿Por qué no confiar otra vez en mí? Como ven ya completamos las piches armaduras que ya teníamos Así que vamos a tomar estas de por aquí Y vamos a tomar lo que tenemos de piedra Porque no, esas no Tomamos estas de piedra ¿Qué es ese pinche sonido? Si hay un sonido afuera Nos llevamos a la escalera Escaleras Digamos este y... Ay cabrón Bueno nos llevamos la tierra también ahorita Porque no sé si haya hoyos o no sé Necesito comida Ahorita vamos a ir a revisar ¿Qué pedo ya? Pero mientras vamos a hacer unos puentes Y nos traemos a los lobos No sé qué chingos es eso Suena como un slime ¿Ya nos suena? Ok Comemos esto Oh mierda un slime Se spawnaron los slimes Pensé que eso no pasaba Si le pego con la mano Chingue su madre Hola pito ¿Te harán daño? No hacen daño Una bola de slime ¿Para qué me sirve una puta bola de slime En el pinche Minecraft 0.13? Ok Esta ya creció Vamos a llevárnoslas Ok Bueno Nos llevamos a nuestros lobos Vénganse más Vámonos para acá Y pues vamos a pasar de este lado A cortar estas también Oye sí Hacemos por aquí Ahora cortamos esto que ya creció Porque suena como madera Cosas de Minecraft Esto de aquí Por favor no se me atraviesen Porque yo si los vuelo Mmm Esa va está crecida A ver putos Que no se atraviesen Que los voy a volar Con cestas Y rompí una que no era Esa cuántas copas sacamos ¿Qué pedo? ¿Hay mobs? Se está haciendo de noche creo Ahí un esqueleto Si le ganó Vamos a darle ¡Ah! Que pinche puntería cabrón Yo me puse a practicar Con esto que sería Pinche control Porque la otra vez Estaba bien noob Bien estúpido Miren por ejemplo Vamos a Darla aquí Y le subimos todo A la pinche sensibilidad Para que vean Que somos bien parás Bien parás Soy mamá Soy pará Ok ¿Dónde están mis pinches? Luego no vamos a A regresar a esa madre Porque necesito plantar Vamos a ver cuánto juntamos Una buena cosecha Vamos por allá Nomás tienen que aparecer Estos huellos Atrás de mí Vamos por aquí Vamos a construir Unos pinches puentes Porque eso de estar subiendo Estas putas chingueras Me caga Me caga Vamos por aquí Ahora vamos de nuevo Aquí a los cultivos Estos Y como ven Esto se creó Ahora son una puta araña Huevos me caga La debilidad de las arañas Ha de ser el arco Porque se mueren muy fácilmente Al ser disparadas por una Aquí están mis cinco lobos No se les ocurra brincar O los vuelo Ahora sí A ver qué más Tengo que poner algo aquí Aquí eran las zanahorias Esta madre Las papas Las papas Aquí ya está Madre De este lado va Aquí puedo poner acá La carne de zombie Y aquí pues ya no tengo flechas Se me están acabando las flechas Esto de aquí Pero no es para que sirva Así que aquí van las zanahorias Colocamos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Exacto Así estamos bien Y aquí vamos a poner Las semillas de trigo Ok Estas papas Las rompemos Y colocamos más papas Más papas Para aquí Para aquí ¿Qué pedo? Bugs No mames Te cagas Bueno yo me cago Ok Ponemos estas aquí Y pues ¿Qué pedo? Otra vez son esas pinches Bugs Ok Ya tenemos esto Y esto ya es comida de sobra Que podemos llevarnos Ahora sí nos vamos Oh no Vamos por acá No ponemos esto De por aquí No sabía que la Que la caña de pesca De caña estúpido La caña de azúcar Crecía más rápido En La arena Yo no sabía eso Apenas que lo vi en una foto En Facebook Aquí tenemos En ese pinche cofre Vamos a expandir A los creepers Tenemos carne Para mis lobitos Y qué más Piedra Y otras escaleras Ahorita vamos a crear Pinches puentes Vámonos Güeyes No 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 explotes No explotes No explotes A la mierda Se dan cuenta Que si un creeper explota Bueno si atacas un creeper El creeper Digo un lobo Que ataca un creeper El lobo explota Y o sea se chinga El lobo El lobo explota Pendejo El creeper explota Y se chinga El lobo Así que no conviene Hacer ese desmadre Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Solo tengo pollo Y papas Estas van aquí Esto también Y allá todo chingues Aquí ponemos todo Y No el pollo No pollo Yo quiero el pollo Ahora si No papas ven nada Aquí de este lado Que podemos poner Aquí Pongo la bola de slime Es muy curioso Que haya salido Un slime En un bioma Normal Ay que pedo Con esa desmadre Que les parece Si hacemos que cojan Una pinche Orgía de lobos Ahora le vamos Aquí 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 Orgía 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 Me dan experiencia Por la orgía Ay cabrón Ok Sientamos a todos Siéntate Brody Siéntate A uno no le toco Sexo anal Porque no me pregunto ¿Quién es lobo Y qué chingas es loba? Oye son míos Ok Ya tenemos más lobos Ok Ok Y ahora Esa carne me la llevo Porque la voy a ocupar Y pues me vamos a hacer Unos pillos Bueno no ahorita Porque ahí están Los creepers Y me van a coger Vamos a hacer Unos puentes Aquí arriba Si ya que estamos Aquí arriba Eh No sé si quitar esto No Porque hay aquí Listo más piedra Aquí no hay piedra Mmm Vamos a subir Aquí me faltó Que pez me puede subir bien Aquí Ok No pendejo Aquí va la espada Estoy un poco Noob con esto Del control Otra vez Como en los Hunger Games Porque está todo pendejo Así todo estúpido Todo cagado Huelo a caca Cuando hablo Mmm Ok Esto lo ponemos aquí Y ahora sí Vamos a colocar La piedra que faltó aquí Colocando la última piedra Oye sí Y ahora Hagamos un sistema Como de pinches Pues Salidas Porque quiero hacer Como una montaña Bueno no como una montaña Es una montaña rusa Bugs Ahora Nos sentamos Me equivoco Siempre el botón No sé por qué Chingado Y como En computadora Vamos a hacer esto Se mueve mucho Ahora sí Dirán ¿Qué pedo con ese desmadre? Pues vamos a hacer Uno muy largo Sí Como el mío No es cierto Vamos a hacer algo muy largo Y después vamos a hacer Unas pinches casas Acá bien locas Pero ese nos vamos a llevar Hasta allá Hasta su puta madre Y pues Oye sí Qué sensual Ok Y de aquí Hacia donde jalamos Hacia allá No sé no lo voy a conectar Hacia allá Si no este Vamos a hacer que doble Por aquí Sé que necesitaría Gran cantidad de redstone Pero no mames No Ay güey Seguimos avanzando Así lentamente Erectado Se me paró el pene Ok Vamos a seguir Continuando Puta madre Esto va a llevarme años Cabra Ok Me cago en la puta Luego le continúo No van a ver ustedes Pero voy a continuar yo Porque si no pinche gameplay Va a ser bien largo Así de su puta madre Si me cago aquí Me mato güey Ok Aquí ya saben Ya más o menos Tengo la idea en mi cabeza Si le copiaste a Vegeta Sí le copié a Vegeta Soy rata Soy rata Putin Ok Aquí entramos Ahora damos la vuelta por aquí Y vamos a bajar Y nos echamos un sueño Sí suena pinche Un sueño Ok Esperamos que esto Pues que este cargue O No sé qué chinga El Block Launcher no me agarra En la Shoei Estamos jugando en la Shoei Bueno La serie está en la Shoei Ya saben La Shoei no me agarra Para Gameplays estos O sea Lo que encontramos aquí Y ¿Dónde más? ¿Dónde más necesito? Necesito hacer muchos caminos Vamos a hacer los caminos Y puentes Ok Por aquí Demasiados por ejemplo Por aquí Tenemos que venir Y tener que encontrar Otra casa mía Sí 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 Aquí hay una A tu puta madre Eje 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 Vele a pegar A tu puta madre Las monas de espinas Sirven En verdad Eso de Encantamiento de espinas Pues te ayuda Porque No te dan los Pues Las flechas No te bajan tanta vida Ok Vamos aquí Cabrón La cagué Estúpido Pedazo de pasto Digo De hoja Ahora esto lo quitamos Y Traía una pala Yo que recuerde Aquí la ponemos Y ahora quitamos Este desmadre Ay Te dejo Quité una de más Ok Eso lo ponemos aquí Ay Otra vez Cabrón Ay Tu puta madre Me está laguiendo esto Subimos Ay Ahora no me equivoqué Este botón Ay Ahora no puedo atinarle Una pinche autopista Vamos a hacerle Ay Chingue su madre Y ahorita vamos a hacer Una ahí bien vergas Vamos a cruzar esto O sea Lo que pasa es que Tengamos que ir plano Sin estar dando Tanta pinche vuelta Ya Porque ya me cagué De tanta vuelta Si Literal Me cagué Caca en mi trasero Chingue Esa es una araña Acá Tengo que hacer una subida Esta fue la araña Ok Aquí va a ser otra Ahora vamos para allá Y pues dirán ¿Qué pedo? ¿Qué más vamos a hacer? Pues voy a hacer la casa Esta cagada Y pues vamos a terminar Lo que sería la La Los cultivos Vamos a hacer una pequeña casa Un pequeño hogar Bueno vamos a bardear eso Para que no pase lo que hicimos Miren un creeper Cabrón Que se me caigo Vamos al señor creeper Books Vamos por acá Y pues vamos a ver los cultivos Y con eso Combinaremos lo de hoy Exacto Vamos por aquí Mira por qué chingados Esta caída de agua Si me estoy yendo por el camino No es fácil por aquí Ok aquí pues Vamos a terminar De hacer ese pinche cuartito Cagado Sería aquí ¿Qué pedo con esa araña? Pendeja Brincaste Te dije que te iba a romper Tu puta madre Hija de su puta madre Se brincó Arriba de mis A la verga Tranquilidad Joy Tranquilidad Me va a dar un pinche infarto Aquí me va a salir el corazón No puedo darle otra vez A esta pinche mamada Ahí está Más fácil Vamos a salir por aquí Cuatro Tres Dos Ahí otra vez Ahora si tenemos de sobra Porque chingados No se pone el bloque Ahora si Más fácil Papación Tu puta madre Ahora que Ok ok Tranquilidad Joy Vamos a romperle Su puta madre Lucha de arcos Perra Ok no te veo No le guí No le guí Ya tengo flechas Ok me está cagando El palo Ah tu puta madre Ok vamos a alejarnos Un poquito Y nos arreglamos Este pequeño inconveniente Vamos a poder Tratar de acercarnos No me jodas Se va a reventar Una de mis armaduras Y no logro llegar A esa mierda Que me está disparando Casi llego Casi llego Casi llego Casi llego Casi llego Casi llego Ok Me va a dar un pinche ataque Al corazón Mejor le llegamos hasta ahí Y ya no termine Esta madre Por el pinche pendejo Ese que me está disparando Tratar de llegar a él A ver De una forma eficiente Huevos perra Otra vez tu chinga Otra vez tu chinga Otra vez tu chinga Otra vez le rompo su puta madre Y aquí terminamos El episodio de hoy Porque me está cagando El palo Vamos a encarregarnos Y no mames Pidió Huevos 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 Como si pendejo Ok ya Ya me cagó el palo Esta madre Y nos comemos esta papa Y pues hasta aquí Dejaremos el episodio De hoy En el que hicimos Unos pichis gaminos Estos culeros Que no avanzamos Ni madres Por culpa De esos pendejos Que están chingando Y bueno Vamos a colocar esto Bueno ya rápidamente Para terminar Aunque sea algo Que empezamos Ok Ponemos esto aquí Porque chinga Se puso eso arriba Ay que pendejo Bueno ya Aquí ponemos El último bloque Cortamos este de aquí Y pues aquí se quedaría No te rompes Ok ok Calma Joey Calma Aquí Rompemos esta papa Y colocamos estas Ahora está lloviendo No mames Bueno hasta aquí se quedaría El gameplay de hoy Papus Y pues nada Hasta aquí se quedaría Otra vez Quedaría así Y ya estamos Completando mayormente Y ya está tomando forma Y ya estamos haciendo Más cosas Por ejemplo La construcción Esa que hicimos Y arriba ahorita Ya voy a continuar Al rato Y pues Les voy a traer Ya los avances Bien locos Y ya vamos a estar Añadiendo huevos Porque esta temporada Ya va a terminar Y pues bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo gameplay De Minecraft De Holy School De mi serie Pues espero que les guste Todo lo que estoy haciendo Y pues nos vemos Pásate por redes sociales Suscríbete Deja tu like Adiós 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 Ya me agarró el aguacero Metan la ropa La ropa Y ya está No 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 ¡Suscríbete!